Serán ocho eventos departamentales en el año 2020, seis de ellos en provincia y dos en el área metropolitana de Bucaramanga. Acá en el estadio tenemos dos eventos a mitad de año para la feria y en la cuestión de motocross estamos tratando de sacar avante las válidas en la cantera, en el cerro de la cantera en pie de cuesta con el apoyo del señor alcalde también. El viejo sueño de contar con un escenario adecuado, con la seguridad y comodidad necesaria para los pilotos y aficionados cobra vigencia. Ya nos incluyó dentro del plan de desarrollo de estos cuatro años del gobierno de Mauricio Aguilar y pues ahora con el respaldo acá del Inder Santander, del doctor Pedro Belén, pues estamos tratando de finiquitar, pero sí es la primera vez que estamos más cerca del escenario. El semillero del motociclismo crece de forma continua, cada vez son más los jóvenes que se deciden por el vértigo y la adrenalina. Afortunadamente tenemos más de 300 deportistas, tenemos un club semillero de 35 niños entre los 6 añitos y los 15 años y ya el 22 de marzo vamos a representar al departamento en el GP Colombia en Bogotá en el autódromo. En marzo tendremos el primer evento regional y finalizando el mismo mes se cumplirá la primera válida nacional en el Autódromo Tocancipá de Bogotá.